Desde este sentir, desde este lugar geográfico Humildemente os comparto los saumerios que aquí se vivían O que aquí tradicionalmente se vienen utilizando Que he visto en las abuelas, que lo veo Que digamos es algo que gracias a esta transmisión oral Haber hablado con los abuelos y los abuelos con los nietos Esto sigue vivo y esto aún sigue germinando Y esta sanación necesaria que nos da el abuelo humo Es esa purificación que la misma madre tierra a su vez está haciendo Con cada nube, con cada niebla Que también es sanadora Todo es hermoso Las nubes cuando bajan también vienen a limpiar y a sanar todo el campo Aquí yo vivo la niebla Ese vapor etéreo Lo vivimos como una bendición Porque baja la nube Y las plantas que estaban secas La tierra que está un poquillo de no llover Que se queda herida Se regenera Porque la niebla la acaricia, la toca, la llena de agua La va dando toda su vida Las plantas se limpian Incluso de pesticidas, de químicos Que echan a los cultivos Como llega la niebla y lo purifica todo Por eso La madre tierra también se sana con su propio sahumo Ella hace su propia purificación A través, más allá del humo del fuego Del elemento fuego Está el vapor del agua Está ese sahumo Digamos Líquido Que también nos llega y nos sana El corazón Por eso Aquí En la península ibérica Por lo menos Igual que en todas partes del planeta Porque venimos a ser lo mismo El ser humano también Se ha utilizado De elementos Que contienen el agua Para hacer sahumos Por eso También insisto siempre En que cuando vayamos a utilizar plantas medicinales Para hacer En este caso un sahumo Primeramente Las Pidamos permiso Hablemos con ellas Son ellas Su alma Quien Gustosamente nos ofrece Su sabiduría La idea patriarcal La idea patriarcal De someter A otro ser Es algo que Poco a poco Tenemos que ir cambiando El mundo necesita ser acunado Y necesita ser mirado Y también las plantas Por eso las abuelas No tenían unas recetas No tienen una receta específica Para determinado sahumerio Eso es algo que es importante también destacar A mí Al principio me volvía loca esto Porque yo llegué De la ciudad Del ambiente universitario De todo Apuntes Apuntes Tema 1 Tema 2 Tema 3 Y para mí Fue muy Muy difícil El aceptar Que No hay tema 1 Tema 2 Tema 3 Esa es la gran liberación No se trata De aprendernos De memoria Unas fórmulas Que nos dictan Se trata De quedarnos Con toda su sabiduría Y desde nuestra esencia Ser el puente Que la comparta Los elementos Siempre son los mismos Es decir La sabiduría No se pierde Las recetas Y las fórmulas Se están creando Constantemente De cada una De cada uno Es Que es lo que va a utilizar En cada momento Porque los mismos elementos Que existen en el presente Existían en la prehistoria Y existían anteriormente Es decir Siguen estando La magia La traemos Nosotras En nuestra conexión Con La medicina Que nos ofrece La planta Que nos llama Que se nos ofrece Todas las plantas Son Sagradas Todas Están presentes A nuestro alrededor Toda la medicina Que necesitamos Como dicen aquí Aquí está tu hija Aquí está todo Como me dice La sabora Aquí está todo Pa' que irse lejos Pa' que Dice Pa' que Si aquí está todo En todos lados Está todo La forma De conectar Con los ahumos Con Esa conexión Áurica Del ser De la planta O de la madera Se hacía Y se hace A través De un vínculo Un vínculo Que se hace Con el árbol Normalmente Aquí Se suele hacer Con el roble O con el pino Hay Otros lugares El avellano También se usa mucho Hay otros lugares Las machis Conectan con el canelo Por ejemplo Hay otras Culturas Donde van conectando Con Ese vínculo Aquí Ese vínculo Se utiliza como puente ¿Cómo? Utilizando Su resina La resina Del árbol Es el puente Entre la planta Y mi ser Y el ser de todo El universo Aquí Os voy a traer Bueno, os he traído Os voy a mostrar Porque estoy deseando Mostraros Esto Es fabuloso E interesantísimo Tengo aquí Unos ahumos Que he ido haciendo Por ejemplo Y que Vengo a utilizar Antes de hablar De los ahumos mismos Os voy a enseñar Un poco De resina Que yo cojo De los pinares De los robles De los avellanos Este es de un almendro Ahora os lo voy a enseñar Muchísima resina Esto digamos Es la resina de pino Pero en bruto O sea Tiene hasta cachos Lo he traído del bosque El otro día Y es la resina En bruto Del pino Si veis Esta de la corteza Que se ha caído Del pino Bueno Es maravilloso El aroma Que tiene El alma Su brillo Este por ejemplo Es del almendro Que lo cogió mi hijo Que está muy vinculado Además con la resina Siempre me está trayendo resinas Las encuentra de todas partes Es Bueno Qué maravilloso Aquí tengo Otra También de un avellano Que me trajo también Mi hijo Otra resina Que son Bueno Maravillosas Y Mucho más Resinas De los árboles Esto Digamos Es la materia Que hace De vínculo Entre la raíz Más profunda De la madre tierra Con todo lo que se manifiesta A través de ella Con todo lo que brota Me dijo un amigo pastor Que La resina de los árboles Eran lágrimas de los árboles Estaban llorando Que están llorando Lágrimas de amor Es Es demasiado Tener algo así Entre los dedos Y nos lo regalan Para que Nos sanemos Para que sanemos Para que a través del humo Que esto crea Que esto vincula Sanemos Y sanemos Su propio dolor también Está todo vinculado Estas lágrimas Son las nuestras Y Con toda gratitud Si encontramos Resina en los árboles Le damos las gracias A ese abuelo árbol Esa resina además Se extrae muy fácilmente Si no la encontráis En el suelo Donde los pinares Por ejemplo Hay muchísima ya Por el suelo Es decir La madre tierra Te la está dando Directamente así A través de la resina Se hace de aglutinante Para hacer Lo que llamaban Hilos De luz De incienso Por ejemplo Las abuelas Aquí Tienen costumbre Es maravilloso Porque esto yo No lo he encontrado En ningún libro Tienen costumbre Aquí Cómo se trabaja La resina Bien La podéis comprar También Es fácil de conseguir Si buscáis En internet Resinas Es fácil Encontrarlas De pino De avellano De la que tengáis Cerca Porque seguro Que los árboles Que tenéis Tienen también Su resina En todos los bosques ¿Qué hacemos Con esta resina? Bien Antiguamente Esta resina Se pulverizaba Es decir Se convertía En polvo Se hace Una masa ¿Cómo? A través De un molinillo Es decir O de un mortero Puedo utilizar Un mortero E irla poniendo Por cachitos E irla Trabajando O puedo Hoy en día Podemos Trabajar Aquí lo tengo Con los molinillos eléctricos Tienen que hablar Si es posible Voy a coger Los molinillos eléctricos Es decir No importa La manera De molienda Que utilicemos Lo podemos hacer Poquito a poco Machacándolo Con una piedra Si estamos En el bosque Queremos hacer Un saúmo En el mismo bosque Con una piedrita ¿Cómo hacéis En México También Esos morteros Maravillosos Con la piedra ¿Cómo vais? Eso Es digamos Una herramienta Maravillosa Para ir haciendo La llamada Pastita Lo que llaman La pastita Yo aquí tengo Una Que acabo de Hace un ratito Moler Fijaos la diferencia Entre esto Y esto Esto está duro ¿Os escucháis? Está como una piedra O sea que es una Una piedra Directamente Está durísimo Pero al Molerla Se queda Como una Plastilina Trabajan con Conos Que simboliza Las tres fuerzas Del universo El triángulo Sagrado Trabajan también Con espirales Por ejemplo Uno que os he preparado Esta semana Es una espiral Que me enseñó Una abuelita Y que ahora Gustosamente Si podemos La vamos a aprender De esta pastita Con el olivo Se hacen las llamadas Varitas de luz Esta por ejemplo Es una varita De olivo Que a base De amoldar La resina Le he hecho Una espiral Y esto Luego se prende Y se sahuma Es digamos Una técnica Muy 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 Rudimentaria Ancestral Que Yo lo he visto Aquí Es digamos No es algo Que haya encontrado Y que no aparezca En estas cosas Es Aquí tenéis Es hermoso Con la vara Del olivo La rameta Se hace Esta espiral De incienso Aquí tengo Una más larga Aquí ya Me emocioné Me puse a hacer Otra Larguísima La podéis ver Hasta arriba Del todo En el que trabajaban Por ejemplo La forma de la espiral ¿Para qué se trabajan Estos sahumerios? Sobre todo Cuando hacen sanación Las abuelas Trabajan mucho Con la espiral Para elevar Y sacar Y sacar Lo suben Trabajan con La rama de romero También Trabajan muchísimo El romero La cultura La gitana Y el olivo Para que algo Salga bien Es decir Para que se recupere Van haciendo una espiral Y lo van elevando Al cielo Ahora Cuando termine Si queréis Explicar Esto Digamos De contaros esto Vamos a hacer Un ejemplo De ello Esta Esta resina Es muy moldeable Una vez que la hemos molido Ya entonces La podemos empezar A trabajar Es algo Que se convierte En una especie De plastilina De masilla Muy moldeable Es maravilloso Como aglutinante Para hacer Varitas de incienso Varitas de luz Como Llaman aquí las abuelas A este tipo De sahumo O Hacer conitos Como llaman Los conitos Seguro que los habéis Usado Los conitos de incienso Pues con este Aglutinante Con este vínculo Antiguamente No había Los productos Que hay ahora De glicerina No sé qué Y todas estas cosas Goma arábiga Y cosas de estas Que le cuento A una abuela Todas estas cosas Y me dice Sí, muy bien Hija Pero no hay que complicarse Tanto Es como Ellos se utilizaban La propia resina Y se utiliza De siempre ¿Por qué? Porque la resina Es Un combustible Además Impresionante Bueno Os digo Que yo lo utilizo También La resina Cuando hago fuego Cuando hago fuego Meto unos cachitos De resina Entre los leños Y prendo Y Es tremendo Si queréis ver Aquí Voy a poner cerca Esto porque Así lo podéis ver Y si se me va El armado Lo he hecho ahí Es impresionante Como Es un combustible Impresionante Es una vela Lo puedo llevar de vela Ahora mismo Directamente Pero lo más fascinante De esto Es que Ese líquido Que se va quedando aquí Se va creando Una especie De ámbar Piedras Ámbar Vamos creando Pequeñas piedras Con este líquido Que también Trabajamos Desde La magia herbal Todo Todo va vinculado Es El mejor Vínculo Para hacerlo A partir de aquí Ya comenzamos A trabajar Con otros elementos Como por ejemplo Las plantas Las cortezas Las maderas Podemos trabajar Con múltiples elementos Incluso fruta Vamos a Hablar de algún ejemplo Por ejemplo Aquí Trabajamos mucho El laurel Aquí tengo El polvo Del laurel Que hablaremos también Cuando hablemos de Polvitos mágicos Todo Esos rituales Que hacían Pues esto Son polvos Del laurel Que utilizo Para los ahumos Este Polvito Del laurel El laurel Junto Con El olivo Crean Una fuerza Incombustible El laurel Es la Es la victoria Y el olivo También El laurel Nos lleva A vínculos Con otros Planos Por eso Aviso Que los ahumos Del laurel Hay que tener Cuidado Bueno Cuidado No nos va a intoxicar Pero Genera visiones El humo Del laurel Genera Una visión Muy grande Por eso El tener cuidado Me refiero Sobre todo A que estemos En un espacio Que podamos Dedicarle El 100% Tienen de estar ahí Y tener esa visión Y Que nada nos interrumpa En ese momento Que sea Realmente Un espacio Que nosotras Nos permitamos Vivir esta visión Desde Los tiempos Inmemoriales Los druidas Y las druidas Celtas E íberas Utilizaban El Saúl Model Aurel Por ejemplo Para trabajar Con los oráculos Como por ejemplo La bolita De cristal Tan maravillosa Es La bolita de cristal Digo Como puedo decir También Una piedra Por ejemplo Que sea Más Transparente Pongamos esta Bueno Esto es un Tipo de agata Pero también Se puede visionar Por su Por su blanco Un cuarzo También Un cuarzo blanco ¿Qué hacían con el sahumo? Para visionar Utilizaban su bola Y el humo Del laurel Genera visión Podemos ver No con los ojos Sino con el corazón Lo que nuestro corazón Tiene que ver Nadie nos puede decir Que vemos Porque Cada corazón Es un universo Y ve lo que tiene que ver A ese Templo sagrado De nuestro ser Por eso El sahumo Del laurel Es algo Muy 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 Generalizado Muy típico Para visionar Para Enclarecer El humo Sirve para Enclarecer Paradójico Pero Así es La madre tierra Igual que La niebla Enclarece Todos los Tóxicos Del campo Por eso El laurel Es Un Elemental Porque Hablamos ya De alma No hablamos De la planta En sí Sino De su Elemental Es un elemental Muy sagrado Muy Muy elevado Primeramente Primeramente Hacemos ese Vínculo Con el laurel Con esa planta La pedimos Permiso Y Ella nos dirá Si ella Quiere Quiere ofrecer O quizás A lo mejor Se sienta Enferma Y no Desee En ese momento También les pasa A veces A las plantas Que las queremos Exigir Y a lo mejor Tienen pulgón Tienen Algún Hongo Y están ellas mismas Ahí luchando Y te están diciendo Espera Espera Que me encuentre mejor Y que empiece a florecer Un poquito Y ahora Trabajo contigo Y ahora estoy ahí Pero Ellas también Nos van diciendo Su ritmo Ellas También tienen que sanar Muchas cosas Que de hecho Lo sanan Ellas sanan Muchos dolores nuestros Igualmente Las setas Las setas Son digamos Los grandes Grandes Neutralizadores De metales Pesados Que hay en la tierra Es Impresionante Como ellos Los hongos Y las setas Absorben Todo el plomo El mercurio Los elementos El aluminio Todos los metales Pesados De la tierra Y los absorben Son como un punto De curación Ahí absoluto Lo que le da A la tierra Es una explosión En forma de belleza De todo ese Metal pesado Que hay en la tierra Por eso dicen Que no es bueno Comer muchas setas Porque contienen Muchos Metales Es verdad Contienen Muchos Mucho metal Al pesado Porque ellas mismas Procesan Todo eso Y lo Liberan Por ejemplo Aquí una seta Muy común En la que se utiliza El salmedio líquido Es la manita muscaria La manita muscaria Es una seta Seguro que la habéis visto De lo típico De los enanitos Roja Con puntitos blancos Es muy típica En las leyendas En los cuentos Del bosque Yo os voy a mostrar aquí Aquí tengo Esta que hice Hace poco Maravillosa De una manita muscaria Que me dio su permiso Y Fijaos en el Se ha quedado La seta Como Ya grisácea Y ha ido dejando El color naranjita Lo va dejando ya En el frasquito Y hasta que Se va quedando rojo Va Llevando todo Su ser A A este A este medio Es También Las setas Su sabiduría Los hongos Son Grandes medicinas También Se pueden Secar Y sahumar También Podemos Pulverizarlas Y luego Utilizarlas En sahumo Pero Si es importante Por favor Que yo os diga aquí Que tengamos Muchísimo cuidado Con esto Porque hay setas Que son tóxicas De verdad Y son Muy venenosas Y mortales Incluso Dentro de una misma Que se parezca mucho Hay que tener Muchísimo Muchísimo Tiento Con las setas Yo En 20 años Que llevo cogiendo setas Me atrevo a coger Tres tipos No me atrevo a más Es como algo Que Y no Y ya creo Que es mucho El poder Decir con total exactitud Esta es esta Y no esta Porque Hay setas Que su sahumo También es tóxico Y No cualquier seta Que recojamos Del bosque Tenemos que ver bien Que seta es Y informarnos bien Si es una seta Inofensiva Para la alimentación También lo será Para Nuestro Sahumo Hemos hablado Que interesante Porque esto Estaba deseando Que lo compartiéramos juntas El polvo de laurel Hemos hablado Para lo que era El polvo de romero Otro De los ingredientes Que se trabajan En los sahumos Sobre todo Ya Sahumos Estamos hablando Aquí ya De El simbolismo Que contiene El elemental Del romero Tanto Para una desconexión Física Como puede ser Alguien que Esté desconectado Físicamente De la tierra En una ciudad En un sitio Donde no tenga Un contacto directo Así como También Es una conexión De la tierra Con nosotros Ella Está presente A través De la luz En este caso Del romero El romero Como Decían las gitanas Como dicen En sus sahumerios Lo utilizan Como Limpieza De Lugares Y de personas Es lo que Hacemos En todas Partes Del mundo Verdad Allí En latinoamérica Los hacéis También de salvia Blanca Son hermosos De flores En todas Por eso Hablamos Que va más allá De la cultura Hacían un atadito Del romero Y Con una conchita O con otro Otro elemento Natural Hacen limpiezas A personas Y a lugares Con él Pero no es una limpieza Digamos Que se lleve De una forma Demasiado Preocupante Por decir una palabra Sino todo lo contrario Todo lo contrario Es una fiesta Aquí Las limpiezas Las viven Como una fiesta No las viven Como algo Que da miedo O algo Está más allá Más allá Son Parte De este ajedrez Son parte De este juego Trabajan Con su sahumo Prendiéndolo Y con su mito Van A las personas Y a Las esquinas Sobre todo De las casas Las esquinas Que es donde Mayor energía Se concentra Condensación Y malas vibras Y todo Eso se va quedando Y van cantando Y van cantando Y va la abuela Con el romero Así Va la abuela Con el romero Llevando Y las demás Y las demás Las nietas Las hijas Van cantando Van dando las palmas Van así Se mueven así Y empiezan a cantar este cante Romero, romero, romero Que salga lo malo Y entre lo bueno Romero, romero, romero Que salga lo malo Y entre lo bueno Y es todo el rato Y ole, y ole Y la abuela Está como Pues cantando Está Digamos Haciendo Esa limpieza ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hacemos aquí Así Digamos ¿Por qué? Es como una Celebración Porque estamos Llenando el lugar De amor Estoy formando Parte De la limpieza Y la purificación De este lugar Yo soy La alegría Yo soy El amor Yo soy Todo esto Porque soy el canal De todo mismo Por eso se hacen Con cantos Se hacen Con Una Elevación De la energía Es una fiesta Y cuando limpian A las personas También lo hacen así Es Una elevación Incluso la persona Acaba riéndose Estando mal Acaba sonriendo Es Incluso estando muy malita Es como Me llena La alegría Esa manera Esa manera Más allá De El romero O De Las Varitas de luz Como Lo llaman Con el Olivo O con Otros elementos Es también La intención Que yo le pongo Es la energía Que yo Le brindo A esa Limpieza Si queremos Purificar Tenemos que Ser parte De todo eso De toda esa Purificación Por eso Las abuelas Antiguamente Y actualmente Antes de purificar Un lugar Por ejemplo Se Purificaban A sí mismas Y también A los seres Que estaban A su alrededor O los que Participan En la limpieza Las hermanas En este caso Sercian Las abuelas Hacen Su Primero Su propio ritual De purificación Entre ellas Y luego Hacen esa purificación Todas juntas Al lugar Porque dicen Tengo que entrar Descalza Tengo que entrar Descalza No puedo entrar Con zapatos Y mancharlo Todo Es la forma De expresión Que tienen aquí Digamos No puedo Entrar con zapatos Y manchar De barro El lugar Por eso Ellas se hacen Su propia limpieza ¿Cómo? A través De estos Ataditos De esto Y también A través De las flores Trabajan Sus propias Limpiezas Y también Muchos Escapes De energía Y Huecos De energía Digamos Como llaman Ella Tiene huecos Son Vacíos Las flores Los van Dando Esa forma De nuevo Los van llenando Las flores Son demasiado Puras Son Demasiado Belleza Son Como una madre Cuando nos Nos arrulla Y nos Sana Todo Vacío Que El mundo Haya dejado En nosotras O en nuestro Linaje O Más allá De nosotras A la sanación Aquí Por ejemplo Se trabaja Mucho Con Los Polvitos De rosa Aquí Los tengo Hechos De Unas rosas Que Tenía Unas rosas Que Que Y Que Las Tengo Secas Unos Pétalos De rosa Ay Que Maravilla Que Maravilla La rosa De verdad Hoy Estamos Enviagadísimas Que emoción La rosa Y todas Las flores Son Ese portal Esta rosa Por ejemplo Las He secado Y Las he Pulverizado Es decir Las he Convertido En polvo Para Hacer Saumerio Y Para Hacerme Yo Una Limpia O A otra Persona Desde Esa Sanación Profunda Como Secar Flores Importante Este Este Gato Digamos Es como Algo Que También Me han Enseñado Y Que Quiero También Transmitiros Porque Sé Que Es Una Buena Técnica Aquí Las Abuelas Secan Las Flores Recogiendo Primero Los Pétalos De Las Flores Y Luego En Un Lugar Fresco Y Seco Como Puede Ser Una Habitación Una Despensa Un Lugar Donde No Transitemos Es decir Que Esté Ahí Extendemos Una Sábana De Algodón Una Sábana De Y En La Sábana Extendemos Todos Los Pétalos De Flores Los Extendemos De Tal Manera Que No Quede Uno Encima De Otro Porque Si Quedan Pétalos Hechos Un Revuelto Se Acaban Pudriendo Porque Tienen Agua Dentro Y Se Enmoecen Hay Que Dejarlos Así Que Vayan Soltando Todo El Agua En Evaporación La Casa O El Lugar Donde Lo Pongáis Va Oler Bueno Maravilloso Porque Eso Se Propaga Por Toda La Casa Y Es Embriador Cuando Llegan A Casa Dice Pero ¿Qué Tienes? ¿Qué Incienso Tienes? No es Incienso Son Las Flores Que Están Secándose Aquí En Casa Bien Eso Cada Día Le Dais Una Sacudida Como Dicen Aquí Las Abuelas La Sacudís Un Poquito Los Pétalos Y Lo Vais Dejando Secar Tarda Más O Menos Una Media De Cinco O Seis Días Una Semana Tienden A Tardar En Secarse Y Todas Están Secas Cogemos Una Esquina De La Sábana La Llevamos Hacia Adentro Otra Esquina De La Sábana Hacia Adentro Otra Esquina De La Sábana Hacia Dentro Y Otra Esquina De La Sábana Hacia Dentro Y Hacemos Lo Que Las Bolsas De Papel Para Mantener Las Flores Por Ejemplo Pues Con Esas Flores Hacemos Este Polvito Este Saúmo Esta Sanación Esta Medicina Pues He Traído La Rosa Porque Digamos Es Muy Representativa En Todas Partes Del Mundo Y Aquí También Digamos La Rosa Silvestre Se Trabaja Mucho Para Hacer Saúmos Pero Podéis Utilizar Cualquier Nos Los Regalan Si es Que Los Tiran Al Suelo Los Pétalos Los Regalan A La Tierra Son Maravilloso Por Ejemplo Ahora Cuando Acabe Dentro Un Rato Voy A Un Almendro Que Me Está Llamando Ahí Está Echando Todas Las Flores Al Suelo Y Es Como Mi Oportunidad Para Ir A Visitar Y Recoger También Unas Flores De Almendro Eso Es Una Señal Impresionante De Que Aquí Llega De Que Aquí Llega Y El Almendro Está Florecidísimo Por Eso Jugad Con Lo Que Tengáis Alrededor Que Tenéis El Almendro En Este Momento El Tengo Los Pétalos De Flores De Caléndula Por Ejemplo Que Es Amarillita Y También Podemos Hacer El Polvito Es decir Podemos Utilizar Todas Las Flores Flores De Lavanda También Se Utilizan Mucho Las Flores Del Romero También No Solo El Romero Entero Podemos También Trabajar Con Su Flor Bien Hablamos Del Laurel Del Romero De La Rosa Y Como No Del Árbol Mítico Por Excelencia Aquí Por Lo Menos En La Península Ibérica Como Es El Roble Es Digamos Un Maestro Que Está Aquí Siempre Cuidándonos En Todas Partes Y Está Muy Presente En Esta Europa Antigua Digamos En Esta Raíz De Este Punto Geográfico El Roble Contiene Una Sabiduría Muy Muy Grande Y Muy Antigua Pero Igualmente Como Os Digo En Todas Las Culturas Tienen Sus Propios Guardianes Digamos Que Es Como Llaman Aquí Las Abuelas Los Guardianes Que Son Los Robles Y También Hay Otros Árboles Que Funcionan Como Guardianes Como Por Ejemplo El Avellano Que También Lo Utilizan Mucho Y El Enebro El Enebro Es Es Que Llaman Aquí El Hogar De Los Elementales Es Digamos Una Puerta De Entrada Cuando Entramos A Un Bosque De Robles Sobre Todo No Es Casualidad Que Haya Un Enebro Siempre Es Una Puerta De Entrada Por Eso El Enebro Se Utiliza En Saúmos Para Abrir Portales Abrir Puertas Abrir Planos De Conciencia Cuando Hablamos De Puertas No Hablo De Puerta Física Sino De Puerta Interior Aquí Estoy Vinculando Al Pino Con El Olivo Es Digamos Unas Varitas Las Hecho Un Poco Adrede Porque Son Muy Típicas Este Tipo De Varitas Que También Se Cuelgan En Las Puertas De Las Casas Aquí Es Mucha Costumbre También Utilizar La De Protección Y En Las Puertas De Las Casas Están Las Varitas De Olivo También Ellas Trabajan Con Sus Propias Resinas Cada Saúmo Está Vivo Cada Saúmo Es El Alma De La Madre Tierra Que Nos Sana Que Nos Limpia Y Purifica Un Mito Sagrado Lava Misión Para Que Mis Ojos Solo Vean Amor Lava Mi Expresión Para Que Mis Ojos Para Que De Mi Voz Solo Salga Amor Lava Mis Manos Para Que Solo De Mi Reciban Amor Un Mito Sagrado De Mis Ancestros Alma Etérea De Mi Madre Tierra Envuélveme Entre Alquimia Sagrada Y Dime Todo Lo Que Debo Olvidar Para Que Mi Alma Recuerde Recordamos La Maga Que Llevamos Dentro La Maestra Que Llevamos Dentro La Gran Sabia Arbolera Que Llevamos En El Corazón Pent finns Llevamos For Vamos En En